Linares también registra la participación de personas de diversos rangos etarios y ámbitos de la sociedad en los denominados cabildos comunales para dialogar sobre la reforma constitucional. Aquí en estas propuestas salen varios derechos que pueden ser fundamentales, como por ejemplo la democracia, también podemos, aquí está el derecho a la igualdad de la ley, que es súper importante, el derecho al pueblo indígena, y aquí estamos discutiéndolo. Yo creo que participar en este proceso, que es un proceso de cambio muy importante para el país, por lo cual se ha venido pidiendo y luchando hace mucho tiempo ya, creo que es muy importante que los jóvenes también tomen un rol de empoderamiento entre ellos, para que ellos también sean partícipes de estos procesos de cambio, porque estos procesos de cambio son los cambios a futuro, que nosotros como sociedad vamos a tener que vivir. Los también denominados encuentros locales pueden ser convocados hasta el 23 de junio, para posteriormente dar paso a los cabildos provinciales y regionales. Bueno, nosotros nos motivó a hacernos parte de este proceso constituyente, convocamos un encuentro local, porque creemos como jóvenes de Linares, también nos tenemos que hacer partícipes como sociedad, para dar cuenta de nuestra opinión, de lo que queremos como país, y prácticamente contribuir a lo que esperamos en los próximos años como sociedad. Según el gobierno maulino, hay que acoger el llamado realizado el 21 de mayo a los ciudadanos, para que realicen este ejercicio cívico. Hablamos de proceso constituyente también, y de la importancia que tiene el ser parte de este proceso histórico, la oportunidad que tenemos como ciudadanos de nuestro país, desde los 14 años los jóvenes, de poder estar presentes en este proceso constituyente, de poder participar ya sea por la autoconsulta, o por los encuentros locales autoconvocados, donde todos podemos registrarnos por la página web, o por el número telefónico. No quedarse fuera de la historia, dice la Presidenta, y participar activamente en lo que es esta invitación, hacer una constitución para Chile, una constitución que se base en los valores y principios que la gente, la gente del Maule, la gente de Linares, defina y que sean prioritarios. Para mayores informaciones, puede consultar en www.unaconstitucionparachile.cl. En la provincia de Linares, 700 personas han registrado su participación. La constitución, una conversación.